Música Esto que estamos haciendo, entonces lleva una cosa y es, y hoy empezamos acá en el norte, invitar a todos los alcaldes a que trabajemos de manera conjunta y que pongamos todos los temas sobre la mesa para que lo podamos mirar como región, rompiendo con ese esquema habitual que es con cada alcalde negociando un pedacito, a ver qué me va a dar a mí, cómo me va a colaborar gobernador y lo único que termina pasando es que se reparten migajas negociando por favores políticos o influencias. Música Nos queda una cosa muy clara y es que desde nuestro municipio se tienen que generar proyectos, se tienen que generar propuestas, pero articularlas al plan de desarrollo. Y lo más interesante es que tenemos que pensar en propuestas regionales para que hagamos integración de las regiones y eso es lo que hemos pretendido los 16 alcaldes de la subregión del norte. No se puede perder un peso. Yo no sé y estoy seguro que ustedes sabrían calcularlo, cuánto nos han robado a nosotros. Cuántas de esas vías, cuántas de esas cosas que se han pedido están hoy en bolsillos de corruptos que han pasado por las administraciones, que se han quedado con muchos de los recursos, se han llevado porcentajes en las contrataciones, se han quedado compuestos y hoy aquí aparece de nuevo como una petición adicional de cada uno de los pueblos. Es un proyecto que me parece que es supremamente positivo. Hay dos aspectos a rescatar. El primero es la integración de todos los municipios y el segundo es la presencia del señor gobernador que nos va a permitir a nosotros la construcción de un plan de desarrollo articulado a las reales necesidades de la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante. Queremos una Antioquia inteligente, atrevida, emprendedora, amable, cariñosa como somos nosotros en nuestro departamento. Inteligente pero siempre, siempre legal. Una Antioquia que no da vergüenza y que no le hace trampa a nadie. Y eso lo tenemos que hacer todos nosotros. Me parece muy importante lo que el señor gobernador viene haciendo con todas las subregiones de Antioquia y el ejercicio que hoy se hizo en el norte es la muestra clara de que requiere gobernar con transparencia y gobernar con equidad. Nosotros, todo lo que hemos hecho ha sido pensando como si nuestro presupuesto fuera cero pesos. Nosotros no empezamos a hacer el trabajo pensando en que tengo tanta plata para hacer tal cosa sino qué es lo que tenemos que hacer, qué mecanismos habría de finalización, cómo están los recursos del gobierno nacional, cómo vamos a traer el gobierno nacional a la que trabaje con nosotros en todas estas partes, cómo vamos a hacer el argumento para que el gobierno que tiene unos recursos vengan para este departamento, cómo vamos con envías para que trabajemos en vías terciarias, cómo vamos con el Ministerio de Salud para el tema de hospitales, en fin, cada una de esas cosas nosotros estamos preparando como si no tuviéramos nada pero lo tuviéramos que conseguir todo por un montón de partes. Gracias por ver el video.